El Instituto Federal Electoral capacita a los ciudadanos para las próximas elecciones y organizará igual capacitaciones para niños y jóvenes. El Instituto Federal Electoral tiene la gran labor de capacitar a los ciudadanos nacidos en el mes de diciembre que tengan apellidos con la letra S, para que sean funcionarios de casilla en las elecciones de este primero de julio. En este momento el Instituto Federal Electoral se encuentra en la fase de capacitación a todos aquellos ciudadanos que nacieron en el mes de diciembre y cuyo apellido empieza con la letra S. Para todos los ciudadanos que nos escuchen, para exhortarlos a que les brinden todas las facilidades a nuestros capacitadores, asistentes y a nuestros supervisores, para que cuando lleguen a su domicilio les brinden la facilidad de que ellos sean escuchados, les den un mensaje y les indiquen de qué se trata. Asimismo, señalaron que este 29 de abril, el IFE llevará a cabo un ejercicio llamado Consulta Infantil y Juvenil, con la finalidad de propiciar la opinión de jóvenes y niños sobre las problemáticas de nuestra sociedad. Y a su vez, se les invitará a que den a conocer sus alternativas de solución para un país mucho mejor. Esto es con el objeto de propiciar en los niños y en los jóvenes que nos den su opinión sobre diversos temas que acontecen a nivel nacional. ¿Qué piensan los niños y qué piensan los adolescentes? ¿Cómo quisieran tener su país a nivel estado y a nivel familia? ¿Qué piensan sobre seguridad? ¿Qué piensan sobre la vivienda? ¿Sobre recreación? ¿Sobre salud? ¿Sobre su propia escuela, que sería educación? ¿Son diversos tópicos que se les van a preguntar? Todas las propuestas serán entregadas a los candidatos a presidentes de la República para que tomen en cuenta la voz de los niños y jóvenes de nuestro país.